Santiago Salinas, exdeportista de la provincia de Zamora, Chinchipe, será parte del directorio de Federación Deportiva de Zamora, Chinchipe. Así informó Guido Masache, presidente de dicha entidad. Felicitarle y augurarle el mejor de los éxitos a nuestro compañero Santiago Salinas, que forma parte del directorio. Hoy día ya se ha hecho presente aquí, hemos visitado los deportivos, donde se encuentran los deportistas concentrados. Se ha presentado, lo hemos presentado ya con ellos, hay toda la predisposición de trabajar mancomunadamente aquí con los del directorio, en bien de la institución y en especial de los deportistas. La decisión de Salinas al directorio de Federación fue conforme a una sesión que se realizó el día de ayer, aseguró el presidente de la Federación de Zamora, Chinchipe. La decisión unánime de la asamblea que se convocó para el día de ayer por pedido, asimismo, de algunos exdeportistas por los inconvenientes citados semanas anteriores respecto al deportista, al exrepresentante, como es el señor Carlos Echeverría. Aquí tenemos la documentación donde han solicitado los señores exdeportistas y la cual se llevó anoche con toda normalidad el proceso. Por eso no asistió el señor Carlos Echeverría a pesar de ser convocado como se suele hacer últimamente con las convocatorias. Aquí consta la convocatoria que se le ha pasado y que por las redes sociales estaba pasada la convocatoria y que algunos deportistas llegaron, en su mayoría los que han firmado para dar prelegalidad. Asimismo, Santiago Salinas mostró su felicidad y a la vez manifestó que existen grandes objetivos con la finalidad de ayudar al deporte de la provincia. Objetivos hay muchos, principalmente entre ellos y el principal, como le digo, es velar por el bienestar de cada uno de los deportistas. Los que se encuentran actualmente cursando este proceso de formación deportiva y quienes están ya en un proceso de mayor participación a nivel nacional, a nivel internacional, como es el caso de Carlos Sánchez, quien nos representa como provincia y nos representa a nivel de país. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.